¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Mientras se va subiendo el puto potencial, aunque me va de 8 en 8, ¿de acuerdo? Un 8% en 8%, o sea que me puedo tirar aquí la puta vida como siga así, me va a tardar más de una semana. Así que, como tampoco se pueden hacer pruebas en nivel 70 y dar un veredicto, ¿de acuerdo? Porque para eso hay que tener al personaje full equip, es como he escuchado gente que ha dicho que Quicksilver es muy malo en PvP, llevándolo en nivel 70 y enfrentándolo a personajes en T4, ¿de acuerdo? En cuentas vallenotas con CTPs de conquista, tócate la polla con las dos manos, eso es imposible, o sea, los milagros alurdes, como digo yo, o sea, hay que tener al personaje también cheto para poder estar al mismo nivel. Si no, las pruebas, pues son un ñordo, sinceramente, ¿de acuerdo? Por lo menos esa es mi opinión personal. Pero vamos a hablar ahora de los dos personajes a grosso modo, porque como voy a tardar mucho con el tema del potencial, pues voy a explicar para, por si alguno necesita saber si ha de comprar o no el uniforme, pues vamos a empezar a quitar incógnitas sobre estos personajes. Bien, tenemos aquí, vamos a hablar principalmente, vamos a hablar primeramente de Bruja Escarlata, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Bruja Escarlata. ¿Qué tenemos con el personaje? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, que la meta es Capitana Marvel, otros que es la Bruja. Bien, vamos a explicar, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Yo me voy a basar en las pruebas realizadas por Pedro, NPKB, ¿de acuerdo? Que es el que conozco, que está en nuestras alianzas, por lo tanto, es el que me voy a, digamos, que nos vamos a fiar de sus pruebas, ¿de acuerdo? Para empezar, los que son supervallenotas, como puede ser su caso, ¿de acuerdo? Ellos ya topan con Capitana Marvel, por lo tanto, por lo tanto, para ese tipo de personas que ya topan con Capitana Marvel, aunque eso no es todo el mundo, y encima para topar hay que tener muy buena cuenta, hay que tener unos cromazos, espadas, CTP brillante, la colección, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cuentas de ensueño. Ellos ya topan, por lo tanto, a ellos subir a esta les suda los cojones porque ellos ya llegan a sus 18 millones, ¿de acuerdo? Entonces, en ABX, por lo tanto, les suda tres cojones. Bien, ahora viene la historia para los que no somos tan vallenotas como esos, ¿de acuerdo? Bien, con una compilación, con una equipación menor, ¿de acuerdo? Con una equipación menor ya hace lo mismo, ¿de acuerdo? Mientras que Capitana necesita un CTP de ira brillante, ella con un CTP poderoso ya hace eso, y sin tener colección, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, además, ya dijo Ned Mable que lo de Avengers, la colección de uniformes de Avengers, era la primera parte, después vendría una segunda parte de la colección Avengers. Los Vengadores que faltan, pues son Bruja, es Falcon, tenemos ahí a, ¿cómo se llama? No, no, Falcon, ya me parece que haya salido ahora no, el hombre gigante, soldado de invierno, el tipo este, ¿cómo se llama? Máquina de guerra. Todos esos todavía faltan por salir, que esos también forman parte de los Vengadores, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de que este personaje, con una equipación inferior, ya está haciendo lo mismo, entonces está claro que para los que no tenemos esas pedazo de cuentas, ¿de acuerdo? Que inclusive me incluyo yo, porque hasta yo comparado con esas cuentas, la mía es una mierda, entonces, los que no tenemos esas cuentas, nos va a venir de puta madre Bruja, porque con una equipación, como digo, menor, podemos llegar a lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, para nosotros, los que no somos super mega krakens, pues sí que es meta, para nosotros sí que es meta, ¿de acuerdo? Aunque ellos ya topen con Capitana Marvel, pero porque tienen unas cuentas muy chetas y está super equipada hasta el culo, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros sí que es meta de ABX y en ABL está haciendo 15 millones, 15.4 millones, es lo que hizo MPKB. Por lo tanto, por lo tanto, topa, es capaz de topar en ambos días, simplemente lo único que hay que ponerle en el momento en que le salga su colección de uniforme, entonces el personaje ya se va a disparar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la cuestión es que está haciendo 17.7 millones con Poderoso, en el momento que le pongas un brillante, ya está topando, y esto también nos serviría, no solo para Capitana, sino también para Ghost Rider, y también nos serviría en ABL para el tema de Fenix, con lo cual, con lo cual, podríamos quitarle el CTP de ida a Fenix y ponerle un CTP de PvP y poder utilizarla en modalidades de duro dimensional, batalla de otro mundo y conquista. Ya sé que ya no está al mismo nivel que estaba al principio, porque ya han salido muchos metas muy buenos, pero coño, nos puede ser de utilidad tener a Fenix PvP si ya tenemos una sustituta. Por lo tanto, por lo tanto, sí que recomiendo comprar el uniforme. De nuevo, repito, no es porque mis pruebas que yo haya realizado, ¿de acuerdo? Son las pruebas que ha realizado gente de la alianza, de mi alianza, que son crackers, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, ellos ya topan con Capitana Marvel, pero con una compilación mucho más elevada que no, por ejemplo, con Bruja. Por lo tanto, para los mortales, Bruja es un activo que nos va a servir de mucha ayuda, porque no necesitaremos meterle brillante ni cargarle excesivamente en nuestra cuenta para que nos haga un buen resultado, ¿de acuerdo? Bien, esto por un lado, y ahora vamos a ir con el otro, con Rapidín, aquí a Quicksilver, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poco del personaje, porque se ha dicho, he visto algún que otro vídeo diciendo que era un ñordo, que era una mierda, y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho al principio, tú no puedes intentar, o sea, no puedes pretender que un nivel 70, ¿de acuerdo? Un nivel 70, lo enfrentes a un nivel T4, ¿de acuerdo? En una cuenta vallenota, con CTP de conquista, ¿de acuerdo? Contra CTPs de conquista reforjados, o ya sean poderosos o sean brillantes, y pretendas que este nivel 70 se los zumbe. ¿Estamos tontos o qué? O sea, estas son las cosas que a veces me dejan sorprendido. Digo, yo no sé si es que la inteligencia le persigue, pero él es más rápido, porque vamos, hay que ser un poco gilipollas para intentar, o pretender que eso ocurra, que un nivel 70 se gane a un T4 con conquista poderosa o conquista brillante. Y hablando de los grandes metas, hay que tener un poco de sentido común. Hay que tener un poco de sentido común. Yo he hecho unas pruebas así por encima, con un CTP de autoridad, dado que el personaje, cuando la inteligencia artificial de la máquina, la IA de la máquina, lo que utiliza es la 4, la 5, ¿de acuerdo? Utiliza 4 y 5 continuamente, y si las dos están todavía en enfriamiento, utiliza la habilidad número 3. Pero lo normal es que sea la 4 y la 5. Aquí la 4, incapacitación, parálisis, reduce las defensas, recupera vida, elimina las mermas, aumento de los ataques, las defensas, etcétera, etcétera, etcétera. La IA de la 5, aturdimiento, trampa, aumenta la probabilidad de esquiva, la acumulación de daño, saquen temas de daño y eso, bien. Pero no lleva ningún invencible, ni ninguna inmunidad a romper guardia, que eso es lo que he hecho de menos. Por eso he visto gente que ha dicho que su mejor CTP, sobre todo los indios, los pakistaníes y estos, que su mejor CTP es el CTP de codicia, ¿de acuerdo? Yo personalmente no lo veo, aunque tampoco voy a decir que se equivocan, porque yo no lo he probado. Por lo tanto, si no lo he probado, no puedo decir nada. Pero yo creo que al personaje le falta tener un CTP que tenga un invencible, algo que le proteja, porque si no queda muy expuesto. Al menos en nivel 70. Ya luego ya en nivel T4 habría que ver el tema. Pero ahora sí, en nivel 70 necesita un invencible o algo que le proteja, porque si no, enseguida se va a la mierda, ¿de acuerdo? Bien, yo voy a ponernos aquí unos vídeos mientras vamos hablando del personaje. Y bueno, voy a mostraros primero cómo lo tengo equipado. Aquí lo tenemos. Lleva dos bendiciones de Odín. Habilidades al 6. Mejora de tipo velocidad está en nivel 6. Fuerza del Hulk cabreado. Tenemos su artefacto en 4 estrellas. Nivel 5, con un aumento de probabilidad de crítico de instinto. Que este lo que nos da es un 14% de oportunidad de esquivar ataques. Todo, ¿de acuerdo? Tenemos un CTP poderoso de autoridad. Y el uniforme está en mítico. Así que voy a ponernos aquí unos pequeños vídeos para que los veáis y vamos a ir comentando. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Bueno, pues aquí estamos. Como os decía, vamos a ir a hacer unas pequeñas pruebas. Aquí lo vamos a enfrentar contra un Adam Warlock que va con un CTP de energía, ¿de acuerdo? Una energía poderoso. Y vamos a enfrentarlo contra Quicksilver. Aquí, pues veis que Quicksilver lo ha matado sin ningún tipo de problema. Es un nivel de 4. Él es un nivel 70. Pero aquí ya habéis visto que con el reflejo Sentry... No, Sentry no, coña. Silver Surfer le ha hecho un auténtico destrozo. ¿De acuerdo? Ya habéis visto que ahí lo ha reventado. ¿Por qué? Porque Quicksilver deja mucho residuo, ¿de acuerdo? Deja mucho ataque residual, ¿de acuerdo? Entonces eso le hace ser muy débil frente al reflejo. ¿De acuerdo? Le deja muy débil frente al reflejo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Contra Silver Surfer se come la galletita. Aquí la vamos a enfrentar con una Madeline Prior, ¿de acuerdo? Que va con un Conquista. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, lo que pasa es que aquí Echo le va a quitar una de las vidas. Aunque luego Madeline Prior la mate. Y veremos al Rapidín. Veremos a Quicksilver enfrentándonos contra ella. ¿De acuerdo? Bien. Aquí va a salir. Utilizará su habilidad número 4. Le ha dejado con 15 de vida. Pero bueno, luego sale aquí Coloso. Y aquí ya Coloso con el reflejo, pues, nos ha matado. Lo que os digo que temas de reflejo se ve muy, muy, muy expuesto. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos contra otro Adam Warlock en T4. Es un CTP de energía, pero no es poderoso. Es un CTP de energía normal. Pero bueno, veis que fácil le ha quitado las vidas. Aquí ha destruido a Coloso. Viene ahora contra Sentry. Pero aquí, bueno, ya claro. Sentry ya es harina de otro costal. Vamos a ver, aunque ha aguantado un poquito. Mira, aquí le ha quitado, ha conseguido quitarle una vida a Sentry. ¿Veis? Es que lo que os digo que necesita, sí o sí, mira, pues, ha conseguido matarlo. Lo que os digo que necesita, sí o sí, necesita un invencible. Porque si no, enseguida se muere. ¿De acuerdo? Si no, enseguida se muere. Se empieza el momento en que se pone con la 4. La 4 y la 5 tienen un iframe muy largo. Sinceramente, bueno, dura todo lo que dura la habilidad. Pero claro, si no te enfrentas con alguien que tiene ignorar blanco, pues a tomar por el culo. Se fue a la mierda. Por mucho que tenga el iframe, pues se va a tomar viento. Aquí estamos contra otro Adam Warlock. ¿De acuerdo? Vamos a sacar primero a Echo. Ahora sale aquí el Quicksilver. Y mira, ya le hemos quitado la primera vida. Y le quitamos la segunda. Ahora veis, el reflejo es que ha sido salir Silver Surfer. Y el reflejo nos mandó a la lona. Uno de sus enemigos naturales, digamos que con el que vas a morir, vas a palmar, es Silver Surfer. Wolverine es otro de ellos. Wolverine también le hace un 8. También hay que tener en cuenta que Wolverine tiene la ventaja de clase, que es combate versus velocista. Y a más a más, y a más a más, tenemos esa habilidad número 5 de Wolverine, que es Destroyer total. ¿De acuerdo? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Wolverine y Silver Surfer se come la galletita e inclusive también con los Sentrys también. ¿De acuerdo? Aunque aquí estáis viendo que a alguno que otro le pueda vencer. Estamos aquí hablando de un nivel 80, no es T4 el otro. Pero bueno, al final nos ha matado Sentry. Hemos conseguido quitar una vida, pero bueno. Pero que vamos, que no es lo habitual. Sentry ya son cosas, son palabras mayores. Wolverines y Silver Surfer, idem de idem. ¿De acuerdo? Mira, vamos a luchar aquí contra un Silver Surfer que está en nivel 80, no es T4 como nosotros los que nos hemos enfrentado. Vamos a ver aquí, ya veis. Bueno, vamos a ver aquí. Ah no, perdón. Es verdad que primero sacamos a América Chávez. Digo América Chávez a Echo. Yo como siempre ahí cambiándole los nombres a todos. Bien, ya tenemos aquí a Quicksilver que va a empezar a utilizar su habilidad número 4 y es usar la 4 y se va a la mierda que han puesto Columpio. O sea, para que os deis cuenta que no tiene nada que rascar. Yo personalmente no veo mal al personaje. Yo no veo mal al personaje así como han dicho que era un ñordo. Ahora que estamos contra un Spider-Man. Yo la verdad que no lo encuentro mal personaje. ¿De acuerdo? Yo para PvP lo veo bastante bien. Hay que tener en cuenta, este Spider-Man va con un codicia poderoso. Lo que hay que tener en cuenta es que todavía es muy pronto para dar un dictamen siendo un nivel 70 solo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. De aquí contra Silver Surfer. Uy, le hemos quitado una. Pero ya está a tomar por culo. Pues eso. Yo personalmente para estar en el nivel que está, en el nivel 70 y tal. Pues bueno, oye. Yo no lo veo mal al personaje. Evidentemente algunas cositas habría que pulirle. Yo, por ejemplo, el tema del que os he dicho al principio. El tema del codicia poderoso. Yo no lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Un ajuste poderoso tampoco lo acabo de ver. Porque tampoco es un tanque para estar recuperando vida. Yo creo que necesita un invencible. Creo, ¿eh? De todos modos, ahora yo estoy... Normalmente yo suelo hablar sobre los personajes de PvP. Pero luego yo me guío más de otras personas que sí que son... Que se dedican mucho más a este tema del PvP. Y saben mucho más que yo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, pues Commander, ¿no? Entonces yo de momento creo que... CTP habría que ponerle sería la autoridad por el tema de... Que necesita un invencible. Pero bueno, esperaré a más pruebas. Y dependiendo de lo que los grandes jugadores de PvP digan... Pues así nos basaremos. Y ya pues os traeré la información. Pero de momento yo creo que... El personaje necesita un invencible sí o sí. Porque si no, muere fácil. Por mucho que tenga un... La 4 y la 5 tengan un iframe completo. Si os enfrentáis con personajes que tienen ignorar blanco. Pues os van a hacer un 8. ¿De acuerdo? Entonces van a ignorar ese iframe. Y os van a dar y vais a morir. Y no tenéis nada con lo que defenderos. ¿De acuerdo? No tenéis un invencible ni nada. Porque tanto la 4 como la 5 que usa. Ninguna de las dos tiene nada que le proteja. La única que tiene algo es la habilidad número 3. Y esa la usa de uvas a peras. Y esa sí que... Y esa tiene una inmunidad a todo el daño. Inmunidad al daño. Entonces no es con un invencible. Entonces le falta, le falta, le falta el toque. Quizás a lo mejor la gente le ha puesto el codicia pensando... Bueno, pues así que le pegue un viaje y lo elimine lo más rápido posible. Sí, me parece bien. Pero en el momento en que sea un personaje que tenga doble vida. Cuando vuelva te va a hacer un destrozo. Y no vas a poner... Defenderte con nada. Entonces, pues bueno. Pero bueno, vuelvo a repetir. Veremos a ver los grandes jugadores de PvP. A ver lo que dicen. Y volveré a traeros la información en el momento en que ya... Al menos que esté subido en nivel 80. Como mínimo en nivel 80. Y volveremos a hablar sobre el personaje. Esto es más o menos... Este vídeo es más o menos para hablar a grosso modo... Sobre tanto Bruja como Quicksilver. Bruja es meta. Tanto en ABX como en ABL. Y Rapidín. Pues yo de momento, por ahora, no lo veo mal personaje. ¿De acuerdo? No lo veo malo. No lo veo como si fuera un Sentry. Evidentemente. Ni Wolverine. Pero sí que... Le veo potencial al personaje. ¿De acuerdo? Había gente que la había comparado con Spider-Man. Pero bueno, Spider-Man es T4. Este es un nivel 70. Así que... Yo creo que estaba por encima de Spider-Man en temas de PvP. ¿De acuerdo? Yo lo veo por encima del PvP. Pero bueno. Hasta que no se sepa bien bien cuál es su mejor artefacto. Y cuando esté en nivel 80 o T4 no se podrá saber realmente todo el potencial del personaje. ¿De acuerdo? De momento ahí me ha dejado buena impresión. Tanto una como el otro. Los gemelos son dos uniformes que para mí son útiles. Si eres de PvE tienes que comprar a Bruja. Y si eres de PvP tienes que coger a Quicksilver. No hay más. Bueno chicos. No me voy a extender más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de ayuda. Ya sabéis. Cualquier tipo de duda. Cualquier tipo de consulta que tengáis. Me lo dejáis abajo en comentarios. E intentad resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo. Me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau.